Tijuana es uno de los destinos de esta caravana. Un migrante se adelantó y estas son las condiciones que ella está enfrentando. Gustavo llegó hace unos días a Tijuana junto a sus dos niños, una niña y un niño de cuatro años. La pobreza e inseguridad que atraviesan por varios países de Centroamérica lo hicieron tomar la decisión de salir de su natal Honduras y llegar hasta México. Él se adelantó a la caravana migrante y se calcula que entre martes y miércoles estarán llegando a esta frontera las primeras 2.000 personas de este contingente, de acuerdo a estimaciones de la Dirección Municipal de Atención al Migrante. Salimos del país huyendo de la violencia, de que no hay trabajo, no hay empleo, hay que pagarle renta a los mareros hasta para sobrevivir. Cada casa tiene que pagar su renta, si no, no puede vivir. Igual si no pagas te sacan, te sacan muerto o te sales por las buenas. En este albergue de la zona centro de Tijuana, que lleva por nombre Amore, vive Gustavo con más de 45 familias. El refugio está a su máxima capacidad. Cuentan con todos los servicios, pero falta un techo. Existe otro albergue en Tijuana, el Juventud 2000, que también las recámaras de este son casas de campaña, son 67 y todas están ocupadas. Ahí viven la mamá, el papá y dos hijos, un espacio pequeño donde duermen mientras esperan la cita para el asilo político en los Estados Unidos. La gran mayoría que está actualmente aquí son gente que busca el asilo político. La capacidad que nosotros ahorita tenemos ya casi está llena, tenemos más de 110 personas. Lo máximo podemos atender a 150. Las otras organizaciones también están llenas. Y algunos más que están, como el que está allá en la Ciudad de Mexicali, caben más de 500 a 600 personas. Los albergues en Tijuana están trabajando a su máxima capacidad. Actualmente en la ciudad hay deportados de Estados Unidos y gente proveniente de estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca, buscando una oportunidad para cruzar a Estados Unidos. En dos o tres días podrías tenerlos en Tijuana. Vamos a tener una reunión para ver quién nos va a apoyar con espacios, para ver con qué contamos, qué recurso tiene la Dirección Municipal del Migrante para poder hacerle frente a este tema. El Ayuntamiento y el Departamento de Atención al Migrante en la ciudad de Tijuana realizan un plan de trabajo entre los más de 10 albergues que existen en Tijuana, además de solicitar el apoyo del gobierno federal para enfrentar esta crisis migratoria. Informó para Imagen Yolanda Morales. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.